La idea surgió por un amigo, por Fernando Barano, que es el presidente de la Asamblea de Representantes. Y bueno, yo en su momento, cuando Rosario Central sale campeón, Fer me dijo, Gaby, en algún momento vamos a tener que hacer algo en el Gigante. Así que, bueno, yo soy un apasionado del fútbol y del arte. Y cuando me dijo que se podía dar esta posibilidad de pintar a Bausa en el Gigante, yo obviamente le dije que sí porque es algo que quería hacer. Y bueno, hoy lo estamos ya finalizando. Así que para mí una alegría inmensa. Sí, a ver, la preparación siempre hay un trabajo previo, que en la compu, que yo hago el boceto, que hago justamente el diseño a escala para poder después reproducirlo en la pared. Este umbral que tiene 4,80 x 4,80, una imagen que representa mucho para el hincha central. Y para mí también, porque es algo que me gusta pintar rostro, me gusta pintar murales que tengan que ver con el fútbol. Así que bueno, esa combinación hizo que hoy tengamos este mural ya finalizado. Solamente eso, palabra de agradecimiento con todo el hincha de central que pudo compartir mi trabajo. Ahí lo que se retrata, más allá del ídolo, que fue campeón como jugador y como técnico concentrado, más allá del ídolo, está reflejada la alegría de la gente. Ahí no había oficialismo ni oposiciones, estaba central. Había gente que le gustaba el patón antes y otros que no le gustaba. Pero ahí todos éramos central y todos teníamos la alegría que nos dio este hombre, el patón. Se sacó del presupuesto de central, pasó a ser una cuestión de particulares, porque es eso, es la alegría de central, no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Hace unos meses empezó a tomar un poco más de forma concreta y gracias a que se han sumado muchos compañeros, compañeras, han aportado, han dado una mano, se ha podido realizar. Así que bueno, agradecer a la dirigencia, agradecer a los empleados, agradecer a los colaboradores, a los hinchas, a los socios que han aportado. Sin su aporte no hubiera sido posible, así que bueno, muy contento con el resultado. Puede ser el puntapié inicial para que después se siga avanzando en este camino que iniciamos con este mural.